que fue a las manos de Correa, el otro se fue bastante desviado. Y otra vez a correr, Erika Lonigro, y va a pisar el área, Lonigro, al arco... ¡Gol! 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 Rosario Central de Erika Lonigro. Obvio, ¿quién iba a ser si no la 21-36 del segundo tiempo? Otra vez la personal, pero ahora lo terminó ella para marcar el Rosario Central 2. Platense 0. Y se lo merecía también Central por la campaña que hizo, se lo merecía Lonigro, independientemente de lo que suceda, el lunes entre Guay y Boca, para cerrar después del empate de la fecha pasada. Y ahí la vemos cómo le gana otra vez a Flor Santander, pero esta vez por la izquierda. Mirá cómo le pega, con la pierna, ahí la volvemos a ver, la controla, largo, se la lleva, la manotean y no baja los brazos. Merecidísimo el gol. Noveno gol para Erika Lonigro con la camiseta de central en el campeonato, que iguala a Lara López, ambas con nueve tantos, 28 años para la delantera de selección, muy pero muy festejado en el banco y todo el cuerpo técnico. Y ahora sí, le había costado llegar a Lara López, a Erika Lonigro. Y se vinieron dos cambios en Platense Delfí. Eso mismo, Gar, salió con la trece Macarena Sosa e ingresó con la veinticuatro Sol Bensaken, que viene de convertir un tanto frente a excursionistas. Y salió con la diecisiete, una de las amonestadas Valentina Tecio, e ingresó con la nueve Yamila Francescato, que tiene un gol en este torneo. Bueno, dos cambios entonces. En Platense. Y a jugar los últimos minutos. Sí, y ¿sabe quién asistió a Lonigro? Dígame, ¿eh? La uno, Vanina Correa desde el arco. Bueno, arquera asistidora entonces, también. Por si le faltaba algo, ¿no? Para llevarse los botitos a Vani Correa. Y hubo...